Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. La Unesco ha añadido la pizza a la lista de casos y cosas distinguidas como patrimonio inmaterial de la humanidad, como lo son el castellet, el silbo canario, el tango o las fallas. Y los franceses, tan franceses ellos, han puesto el grito en el cielo diciendo ¿y por qué no la baguette? Y la semana pasada hubo una reunión en el Elysio, al más alto nivel, con el presidente de la república, con los panaderos, 33.000 panaderías hay en Francia, y proclamaron que la baguette francesa es la mejor del mundo, mítica estampa mañanera bajo el sobaco de los parisinos. Si consiguen hacer la patrimonio de la humanidad, y lo conseguirán, porque la Unesco tiene tanta manga ancha como la Real Academia Española, admitiendo palabras, luego vendrán los cordobeses a pedir que sea patrimonio de la humanidad el salmorejo. Y los valencianos que se haga lo propio con la paella, y los catalanes con el pantumaque. Y dentro de nada, no figurar en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad será un signo de distinción. Como dice Patricia Benito, nuestra poeta de hoy, hay sitios en los que echar de menos es totalmente necesario. Que alguien que no había escrito en la vida se convierta en fenómeno literario, solo puede conseguirlo la poesía e internet. La canaria Patricia Benito cambió sus cartas de croupier del casino por los recitales, tras publicar primero de poeta. Entre las páginas que componen ese poemario, se esconde su historia personal. Tuvo un cambio de vida, de trabajo y empezó de cero. Un día fue a un recital poético y a partir de ahí empezó a escribir sin parar, a hacerse una disección diaria con notas sobre temas como el amor y la necesidad de aprender que hay otras formas de querer. Decidió recopilar esos poemas y autoeditar su propio poemario de forma casera, para regalarlo a su familia por Navidad. Luego llegó internet y miles de seguidores, hasta que la editorial Aguilar la llamó para publicar la edición actual. De su época trabajando en la unidad del dolor de algunos hospitales, escribió su Carpe Die en particular, ese verso que tanto se ha compartido en redes sociales. Vive, joder, vive. Primero de poeta son todos los papeles que rellenó y quemó, todos los pasos que no dio, las vidas que perdió, todas las declaraciones de amor que cayó, son todos sus errores y su cura. Esa es el camino. Patricia Benito, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Hace unos días me llegó este libro, primero de poeta, me suelen llegar muchos libros, Patricia Benito, y ya en la vitola venía, vive, joder, vive. Y le di la vuelta y seguí leyendo y abrí, bueno, pero ¿quién es Patricia Benito? Y entonces, aquí donde ella cuenta algo de su vida, pues es la primera vez que veo que yo me hago una idea por lo que ella cuenta, que ahora vamos a leer. Y entonces dije, quiero a Patricia Benito. Quiero, y me dijeron, va a venir, digo, pues aquí está en el programa. Vamos a decir algo de ti. Sí, lo que queráis. Nací en una isla y no sé nadar. He vivido entre ciudades, nueve hogares y alguna casa. Me he enamorado una vez. He bajado corriendo de un tren en llamas y he visto explotar una bomba. ¿Eso es cierto? Todo es cierto. No creo en las cosas que duran para siempre. No lo tengo claro, creo que no. O sí, o sí, no lo sé. Cada cierto tiempo necesito cambiar cosas de sitio, ya sean muebles, personas o toda mi vida. ¿También? También es cierto. Me pierdo en cualquier atardecer a ser posible con mar. Imprescindible. Prequiero demasiado rápido y desquiero demasiado lento. Soy todo falloso. No recuerdo la última vez que me dormí pronto. Hoy no. ¿Dormes mal? Dormo mal. Soy nocturna. Mido el tiempo en medias cervezas y no hago planes a más de cerveza y media. Esto lo aprendí hace poco. Antes no medía el tiempo así en cortos plazos y me iba mucho peor. A medias cervezas, pero de quinto, de tercio... Da igual. Es una medida que todavía entra bien para poder hacer cosas interesantes. Lloro en las manifestaciones cuando oigo la bordeta. Sí. Me gusta la bordeta mucho. Te necesito cerca, pero no encima. Siempre voy con el más débil. Sí. Vale. No imagino un mundo sin queso ni chocolate. Para nada. Casi siempre es mejor dar que recibir. Y no estoy hablando de sexo. No solo de sexo. También cierto. La reina de mi casa es una gata coja que no para de ronronear. La empatía debería mover el mundo, no solo el mío. Si has leído hasta aquí, te puedes quedar. Yo leí esto. No solo me quedé, sino que te invité al programa. Pues sí, estoy encantada. La verdad es que mi biografía es muy explícita. Lo lees y ya casi que podemos ser amigos para siempre. Yo, por lo que sé de ti aquí, ya puedo ser amigo tuyo. Bueno, me alegro. Pero luego empecé a averiguar, a querer saber cosas de ti. Y resulta que tú a la poesía llegas casi por una casualidad, ¿no? Sí, es que todo lo que me está pasando con este libro han sido todo casualidades y cosas que ni me espero. Fui una vez a un recital. Yo no había ido nunca a un recital de poesía. Y después de escuchar... Además fue por un encargo. Me habían encargado un libro. ¿Te encargan que compres un libro? Me encargan de ese recital. Y fui allí y digo, bueno, pues voy. Yo hago el encargo. Y me quedé tan impresionada con lo que viví allí en ese momento, escuchando a Ericka Andalier, del poeta que estaba, que a partir de ahí no pude parar de escribir. Y me di cuenta que había otra manera de expresarse, que yo no conocía. Además venía de una época en la que había sido un poco dura para mí, de cambios. Entonces estaba muy cerrada. Y encontré en esta manera una manera de expresarme y de conocerme, sobre todo, que para mí es lo más importante de este libro. Y todo fue por eso. Sí, pero a partir de ese recital de Escándar... Aljet. ¿De dónde es este poeta? Él es de Palencia. Lo que pasa es que vive en Madrid. En Madrid tiene un bar que hace muchas cosas culturales. Y él ya sabe cómo fue para ti la caída del caballo de San Pablo. Es más, el prólogo se lo encarga a él porque digo, no puede ser otra persona. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. No puede ser otra persona. Confieso que no conocía a este poeta y ese es verdad. ¿Qué hace el prólogo? Bueno, entonces, ¿qué pasa a partir de esa catarsis? Pues nada, yo estuve unos meses así escribiendo, pero eran, pues no sé, supongo que todos en algún momento escribimos las notas estas que se quedan en un cajón. Yo no lo había hecho nunca, pero en ese momento yo necesitaba sacar algo y una vez que tenía muchas cosas escritas, como soy así un poco de mente inquieta, quería aprender a ponerlo bonito. Y entonces lo empecé a hacer bonito, a diseñar el libro. Y digo, bueno, pues así estaba como un poco en la crisis de edad también, ¿no? Y digo, pues dejar algo, ¿no? Para el futuro. Bueno, planto un árbol y dejo el librito así para mi familia, ¿no? Que no digan la tía Patrick, ¿qué ha hecho, no? Y lo que pasó a partir de ahí fue una foto, que es el vive, joder, vive este, que empezó a hacerse muy viral. Y mis primeros libros que hice yo allí en modo casero se vendieron enseguida. Tuve que hacer tres o cuatro ediciones más. Sí, pero esos libros caseros que haces, ¿dónde los llevas? Nada, yo los vendía solo por internet. O sea, los hice, los llevo en la imprenta, hablé con ellos. Pero ¿cuántos hiciste? Pues me hicieron, me obligaron a hacer la primera a 300 y yo decía, ¿pero qué hago yo con 300? Y entonces en internet empieza a circular un fragmento de un poema que es Tengo que, que dice, vive, joder, vive, y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te da miedo, supéralo. Y si algo te enamora... Agárralo. Tengo que, nunca es un buen comienzo. No hagas nada que empiece con estas palabras. Quiero, amo, me flipa, voy, puedo. Es la mejor manera de construir tu frase, tus días y toda tu vida. Está en cierto. Y a partir de ahí se desencadena... A partir de ahí ya no sé qué ha pasado, porque han sido dos años muy locos. Pero esto, es que esto es como una jaculatoria. ¿No te lo han dicho? No. A mí me recuerda lo de, y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te da miedo, supéralo. Y si algo te enamora, agárralo. Me recordaba aquello que de pequeños leíamos. Yo sí, tú no. Leíamos, no. Decíamos memoria. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, purifícame. Agua del costado de Cristo, ¿cómo era? Purifícame. Pues no, no, yo ni idea. ¿Tú no dijiste nunca eso? No. Yo no, por ahí no estoy mucho. Pero si estabas o no estabas cuando yo era... No, no estaba. ¿Sabes cuándo salió esto? Un día muy duro, porque yo trabajaba en hospitales en esa época. Y fue un día muy duro emocionalmente. Y sal, porque trabajaba con pacientes que lo pasaban muy mal, ¿no? Entonces, salí del hospital, me senté en mi cochecito. Y entre una panzada de llorar que me di, salió esto que era un poco entre rabia y satisfacción. Porque había encontrado como un poco, para mí las claves de la felicidad, ¿no? Que era un poco querer lo que tienes, ¿no? Ser feliz con lo que tienes. Entonces, por una parte estaba contenta, porque había descubierto eso. Y por otro lado, me daba rabia porque el resto del mundo no lo veía, ¿no? Y los que lo veían, que eran los que igual ya no podían llevarlo a cabo. Y por eso surgió todo el vive, joder, vive. Fue un día de rabia ahí en mi coche. Yo lo vengo aplicando, ¿eh? Así me ha gustado. Vive, joder, vive. Pero es que estamos instalados en la queja permanente. Es lo que tú estás diciendo ahora. Nos quejamos de vicio, que es una frase hecha, pero que es real. Pero es porque creo que de verdad no valoramos lo que tenemos. Porque si tú estás valorando lo que tienes, no te estás fijando en lo que no tienes. Lógicamente, todos tenemos problemas, pero si te quedas enterrado ahí, nunca vas a poder seguir ni disfrutar lo otro que puedes disfrutar. Entonces, yo sentía un poco eso, ¿no? Que estábamos, que era todo como, todo muy irastible. La gente estaba triste. Que puedes estar triste. Yo en ningún momento digo que no puedas tener todas esas sensaciones. Por eso las podemos vivir, ¿no? Pero no quedarte en una de ellas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que trabajar. Es muy importante. Y a partir de ahí empieza... Bueno, luego viene un editorial como Aguilar a decir, me interesa tu libro, ¿no? Sí, sí. Luego después me llamaron hace un año y algo y yo dije, vale, pues, bueno, no sé. Yo me pillé. Yo no sabía nada de este mundo editorial ni nada. Y me querían reeditar el libro y dijimos, pues venga. Y metimos algún texto más que el que tenía el autoeditado. Tiene algunas cositas más. Y ya a partir de ahí que llegó mi editora a mi vida, me la desmontó entera otra vez. Sí. Pero la quiero y la adoro. Vale. ¿Y por qué te gusta la poesía? ¿Qué buscas en la poesía? A mí. A ti. Sí. Es lo que más he encontrado. Un poco de luz. Yo venía, creo que como todos, que vivimos en una sociedad que vamos muy rápido. Que no nos sentamos un momento a ver lo que queremos o seguimos las normas que nos han estado diciendo toda la vida. Entonces, nunca nos paramos a pensar si esto que estamos haciendo es lo que nos gusta, lo que queremos seguir haciendo. Entonces, yo venía de, como te decía antes, venía de una época en la que había sido muy duro. Y entonces, nunca me había parado a observarme a mí y a saber qué es lo que yo quería hacer con mi vida o qué sentía. Entonces, esto me ayudó a parar y a ver qué quería hacer, qué quería sentir, si esto me gustaba o no, si todo lo que me estaban diciendo es lo correcto o yo quería hacer otras cosas, ¿no? Entonces, me conocí escribiendo porque a veces creo que nos da miedo conocernos y entonces no nos paramos ni nos miramos para adentro. A nada, a pensar. Oye, estas imágenes que estamos viendo corresponden a... Al vídeo, pero no de ti, es muy bonito que grabamos con una amiga mía Marina y Bernat y Alba y es mi poema preferido. A ver. De abrazarte por detrás hasta que te duermas. Mientras le devuelvo todos los besos a tu cuello. De la paz de después. Es tu voz. Me enamoré y no podés dormir sin tocarnos. Bueno, también trabajaste de croupier. De despertarnos a mitad de noche. Casi en Barcelona. En esa época no serías, no sufrías tanto como en el hospital. No, en esa época eres la que no te da tiempo a pensar porque estábamos trabajando tanto que vivía en... Es un trabajo muy divertido porque a mí lo que me pasa es que la monotonía me mata un poco y en este, como siempre son como juegos distintos, siempre actúas con otro tipo de gente, con clientes distintos, entonces no es un trabajo monótono, pero no te da tiempo a observarte, ni mucho menos. Oye, ¿y cualquier parecido con las películas? Es mentira. No, no tiene nada que ver. No se engañan siempre. No tiene nada que ver. Es mucho más glamuroso en las películas. Es más glamuroso en las películas. Bueno, yo lo que encuentro en tu libro, que me acompaña desde que lo recibí y voy leyendo fragmentos a quien me encuentro, es que hay mucha verdad. Sí. Sí, hay mucha verdad porque... Que aquí deshojas tu vida o que nos asomamos a tu gozo, a tu sufrimiento, a tus incertidumbres, a tu tristeza, a tu alegría. Claro, es que yo lo escribí pensando que nadie lo iba a leer, claro, era una cosa muy para mí, ¿no? Eran mis necesidades en mis papelitos, ¿no? En la mesilla. O sea, entonces, es tan verdad como que me lo estaba diciendo a mí. Entonces, ahora que lo tengo que leer delante de gente, ahora me he acostumbrado un poquito, pero al principio me costaba mucho, pero es cierto que creo que es una de las claves del libro, es que la gente empatiza mucho porque es muy cierto. Para mí esto fue una... Es que me abrí un canal, totalmente, y sin querer, es que fue todo poco a poco. ¿Y ahora estás escribiendo? Sí, siempre... Ahora, huyo, ¿eh? Porque yo no lo paso bien escribiendo, yo sufro mientras escribo. Pero claro, tú has dicho una cosa brutal y tremenda que supongo para muchos escritores que están todo el día buscando el adjetivo, la rima, el verso, que lo piensan mucho y tú has dicho, no, no, es que, claro, es la verdad, yo tenía una sensación esa de asomarme a tu vida, ¿no? O que tú no sabres para que te veamos. Entonces, si eso puede cambiar tu actitud cuando tú empieces a escribir ahora, sabiendo que ya tienes 17.000 lectores, que dentro de unos días serán 20 y tantos mil, y que después de este programa van a ser ya no sé cuántos. Encantada. Que sí, sí cambia mucho, yo me lo noto. Porque ya intento que no varíe, ¿no? Pero también siempre tienes como la carpetita de esto no lo va a leer nadie, esto sigue siendo para mí, seguramente no se quedará para mí. Pero es muy difícil escribir sabiendo que alguien lo va a leer ya. Entonces cambia un poco la manera de abrirte. También es verdad que yo escribo cuando no puedo hacer otra cosa, es como un grito, entonces lo tengo que sacar. A ver, elige algún poema de tu libro para leer. Este, por ejemplo. Vale, este. A ver. Este habla un poco del tiempo, que también es como el viejo de hervío, pero de otra manera, y de lo equivocado es que yo creo que estamos con las prioridades, ¿no? Que no nos paramos un momento. Se llama ya ni cerramos los ojos. Dice así. Vivimos muy rápido. Ya no respiramos lento. Ya no nos sentamos frente al mar sin esta necesidad de decírselo a alguien. Lo queremos todo ya, y aquí. Aunque ya y aquí quiera decir mal y de perfil. Nos contamos cosas a través de pantallas heladas. Y temblamos más con una batería baja que con un susurro en la nuca. Si nos tropezamos, agarramos más fuerte el móvil que la mano del de al lado. Nos hacemos fotos sin pensar. Que el corazón más importante es el que está tras las pestañas. Y no los que hay debajo. Preferimos mil me gusta en la nube, que un me gustas en el ombligo. Valoramos a la gente por el ejército que tiene detrás. Sin preocuparnos ni un segundo de los principios del capitán. Nos repetimos. Que dormir solos no está tan mal. Convencidos de que las defensas se bajan mientras la hacemos. Como si dejar que alguien entrase no fuera lo mejor que le puede pasar a tus piernas. Nos traen el desayuno a la cama y corremos a inmortalizar el momento en vez de tirarlo todo por los aires y engacharnos como koalas al portador. Tiramos el amor a estornudos como si siempre fuese a ver más en la reserva. Le ponemos barreras tan altas porque de pequeños nos dijeron que podía con todo. Y a lo peor pueda saltarlas pero como quedará lo que consiga pasar. No nos dejamos tiempo para echarnos de menos y en los abrazos ya ni cerramos los ojos. Nos queremos mal y rápido y mal. Nos conformamos y no, así no, yo no, ya no. Se escribe, te incita a escribir puesto que tú dices que es una necesidad, que empiezas a escribir y lo has contado y así es. ¿Del amor a manos llenas o del desamor? Aquí de todo se aprende y todo te sirve. Es del desamor total. Del desamor. Pero dices cosas muy bonitas también de amor. Bueno, en realidad es un amor. Una de las partes tiene mucho amor. Mucho amor, la mía, claro. Este, Ben, si no haces mucho ruido, te dejo esconderte conmigo. Sí, esto es la burbuja. Te dejo pasar. ¿Y ahora estás enamorada? No, ahora estoy en modo avión. ¿Ahora estás con la gata? En modo avión, con mi gata, Tina, que es lo mejor. ¿Y cuándo bebes más cervezas? ¿Cuando estás enamorada o cuando estás en modo avión? Antes, no, en modo avión. En modo avión siempre te dejas un poquito más. Es verdad, lo del modo avión es alucinante. ¿Y qué es eso? ¿La cerveza aparece mucho en tus historias? Sí, es que Madrid me ayudó mucho. Madrid y la cerveza van de la mano. Sí. Bueno, hay un poema aquí que podríamos leer a dos voces. ¿Qué quieras? Sí, mira, en la página 32, ¿te parece? 32. Porque me ha gustado, a mí me gustaría también leer... Este, perfecto. Venga, pues vamos a leerlo a dos voces. Vale, venga, ¿empiezo yo? Difícil. Difícil. Puede ser que te vea y se me quiten las ganas después de la primera media cerveza. O que empiece a preferir la verdura al chocolate. O que aprenda a separar la ropa de color de la demás. O que deje de darme miedo a freír un huevo. Puede ser que el mundo empiece a ser un poco más humano. O que llegue a entender por qué no sale la gente a las calles. O por qué sigue votando lo que votan. O por qué hay frentes en el fútbol y fondos y tanto dinero. O por qué siguen muriendo personas por nacer en el lado pobre de un mar. Puede ser que la gente deje de mirarse el ombligo. O que dejen de matarse por cosas invisibles. O que enseñemos a pensar y a sentir en vez de obedecer y a callar. O que cambiemos los debos por los quieros y los miedos por los puedo. Puedo dejar de acordarme de ti cuando me despierto de madrugada. O puedo dejar de escribirte un mensaje cada noche para luego borrarlo. O puedes no querer todos tus lunes conmigo si me dejas perderme en tu barriga. O puedo dejar de poner mariposas en todo lo que hago. Todo es posible. Pero lo veo difícil. Ay, qué bonito. Es que, ya te digo, tu libro es un alma y un cuerpo. Me emociono, ¿eh? Es que hay mucho de mí ahí. Por lo menos yo encuentro eso. Es un libro que florece. Patricia, que sangra. Sí, y que cura, ¿eh? Sangra y cura. Pero además, para mí otro valor es sin renunciar a la vida cotidiana. Sí, bueno, es que en realidad yo creo que una de las claves del libro es que es lo que nos pasa a todos. O en algún momento nos ha pasado. Entonces, la gente empatiza mucho con lo que yo cuento. Porque todos han tenido este momento de sentirse, de querer llamar, de querer tanto, de querer que les quieran poco o de quererse, de aprender a quererse mejor. Que también hay mucho de eso en este libro. Entonces, la gente empatiza mucho en eso. Y por eso me entienden, creo. Oye, ¿y tus padres qué te han dicho? Uy, mis padres son los que más están disfrutando con todo esto. Están como niños pequeños, porque lo han vivido desde el principio. Yo el libro, el autoeditado, nadie sabía que había escrito un libro hasta que estaba. No tenían ni idea. Entonces, fue cuando llegué y les dije, toma, esto es mío. Porque yo sabía que si tenía alguna crítica o algo, igual me echaba para atrás. Era algo que yo quería sacar adelante. Entonces, a partir de ahí, que ellos ya pillan eso, como ya hemos tocado techo, cada semana o cada mes que me pasa algo emocionante, pues como venir aquí o ir a un programa de radio, que te llamen de la editorial, todo esto, están emocionados. Y me ven por redes y me siguen todo. Y mira, están emocionadísimos. Charo Gutiérrez, aquí está Patricia Benito, de la que llevo ya hablando tanto tiempo. Sí, Patricia, hablando mucho tiempo. Y que sepas, hablando de emociones, has emocionado a todo el control técnico que está ahí con el programa, con esa lectura que habéis hecho, primero la tuya y después al ánimo los dos. Muchas gracias. Bueno, pues sigue emocionándonos ahora con tus respuestas a un cuestionario de respuestas breves. ¿De acuerdo? Vale. ¿Versos es lo mejor que sabe hacer? No sé si sé hacerlos. Así que no, seguramente hay otras cosas que sé hacer mejor. Deme un verso en la boca. Un verso... Por la vida, mi amor, por la vida. De Ana Pérez Caña Marés. Un poema precioso de capitalismo, si no. ¿Cuál es un mejor momento del día? El desayuno. Cualquier desayuno a cualquier hora. ¿Cree más en el azar o en el destino? No creo en el destino. Una palabra que no soporte. Egoísmo. ¿El beso es una pérdida de tiempo? El beso es vida. No, no, no se puede perder el tiempo dando besos. Insufla vida. Cada noche es única e irrepetible, pero ¿qué puede hacerla inolvidable? Una buena conversación. Un ratito de conversación interesante. Sí. En este momento, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Uf, qué difícil esta pregunta, ¿eh? Estamos todos un poquito locos ahora. Perdidos. ¿Con ningún nombre...? Me cuesta, ¿eh? Me cuesta encontrar uno. Seguramente sería una, pero no... Pero no sale. No me sale. Bueno, y la mayor mentira... Seguro que me sale esta noche. Seguramente. Cuando no pueda dormir, ¿no? Bueno, y la mayor mentira que nos han contado. Que somos dueños de este planeta. Y, Patricia, ¿qué hemos venido al mundo? Ah, abrazarnos. A querernos un poquito más. Eso es lo que... Si no es lo que hemos venido, es lo que deberíamos hacer. A cuidarnos mejor. El libro que nos traes, Patricia, es de Rosa Montero. La ridícula idea de no volver a verte. Lo escribió después de la muerte de su marido. Y te quería preguntar, ¿por qué nos traes este libro? Quizás porque refleja también tu propia lucha. Seguramente porque me pilló en un momento en el que necesitaba leer ese libro. Y me sorprendió mucho porque nunca me había afrontado a la muerte sin que fuera un tabú. Nunca la había... Me había parado, lo de siempre, que no te paras a observar. Y nunca me había parado a observarla. La tenía como un tabú y iba huyendo de ella, ¿no? Y en este libro, no te encariñas, lógicamente, pero te enseña cómo afrontarla un poco. Y es lógico que no la podemos estar dejando de lado porque va a estar. O sea, nuestra vida siempre va a estar cerca, ¿no? No la nuestra, pero por desgracia vamos perdiendo gente. Entonces, cuanto antes aprendamos a qué eso va a pasar, es mejor. Y luego, aparte, habla de Marie Curie, que a mí me vuelve loca. Y como intermezcla las historias, es perfecto. Bien. Bueno, y en cine te quedas con la intriga, con la ventana indiscreta de Hitchcock. ¿Por qué esta película? Es que me engancha. Además, hace poco vi una exposición y me reafirmó en que me... Yo soy muy de thrillers y de cosas de intriga. Entonces, esta película te engancha con tan poco que... Es que las veo en las imágenes y yo me quedaría ahora hasta el final. Están quedando con Grace Kelly. Es que son maravillosos. Están geniales. Bueno, precisamente desde su ventana, en este caso del sanatorio de Saint-Rémy, es lo que veía Van Gogh cuando se asomaba de noche, una noche estrellada maravillosa, que es el libro, perdón, el libro, la pintura que has elegido. Sí. ¿Por qué te quedas con esta pintura en concreto? A veces, cuando me pasa con el arte, no sé explicar muy bien por qué, pero es los cuadros que dices, me quedo horas delante de ellos, con este me paso. Creo que los colores, el trazo, es que tiene vida, tiene tantas cosas que me engancha mucho este cuadro. Siempre me ha pasado desde muy pequeña, o sea, no es algo que... Yo sé que lo veías en las ilustraciones. Además, en casa lo tengo, tengo un duplicado. ¿Lo has llegado a ver en el museo? Sí. Sí, sí. Bueno, y canción, y sin embargo, de Sabina. Ah, ya sabía, sabía, sabía que iba a salir. Sabía, sabía que iba a salir. En un poema lo citas a Joaquín, al tío Joaquín, me parece que dices. Al tío Joaquín, es que ha estado toda mi vida, es mi banda sonora. Yo a veces me da por preguntarme cosas y a la gente que me encuentro en el camino le pregunto eso, son preguntas normalmente raras. Y una de las cosas que me dio por preguntarme una vez es cuál sería la última canción que me gustaría escuchar si supiera que es la última, y es esta. Porque también es una de las formas, con esta canción empecé a descubrir la forma de querer, ¿no? Que explicaba un poco en ese sentido lo que me, bueno, una casa sintiese una oficina, pero igual me tengo que ir un rato a veces, ¿no? Es un poco esto. Y Sabina es para mí, es una maravilla. Bueno, y Barcelona, ¿por qué te quedas con ella? Porque me enamoré allí, de la ciudad, de gente, mi madre es de allí, tiene mar, y he vivido unas cosas buenísimas allí. Yo estuve viviendo allí nueve años, entonces fueron nueve años muy felices allí. Y tiene algo. Pero también tienen vinculación o ascendentes andaluces, ¿no? Sí, mis abuelos son de la Sierra de Baza, entonces, yo es que cuando me preguntan de dónde eres, no sé qué contestar, porque en realidad soy canaria, pero he vivido en Barcelona, en La Rioja, mis abuelos andaluces, entonces no tengo ni idea. ¿El bachiller? ¿El bachiller dónde lo hiciste? El bachiller en La Rioja. Ah, entonces, Massaou decía que uno es de donde hace el bachiller. Pues entonces soy un poquito de La Rioja, sí, en el norte, tira, soy chica, chica del norte. Chica del norte. Vamos a ver cómo has quedado en nuestro fotomatón, Patricia, vamos a ver. Ay, contenta. Cuando sonríen es porque se lo han pasado bien. Me lo he pasado genial, esto ya se acaba, ¿no? No, ya terminamos. Casi, casi. Bueno. ¿Te han hecho muchas entrevistas de televisión? Es mi primera vez en la televisión. Qué bien, qué suerte hemos tenido, qué honor. No hay nada como la primera vez. Bueno, espero no haberlo hecho muy mal, ¿eh? No, encantado. Lo has hecho tupedamente. Y, ¿dónde tenía aquí? Vamos a terminar con esta ejaculatoria que invita a la vida, ¿no? A ver, te la sabrás de memoria ya, ¿no? No, pero mejor que yo soy muy torpe, ¿eh? Tengo una memoria muy loca. Bueno, se repite, a lo largo del libro se repite varias veces. Sí. Pues a ver, venga. El cachito este, ¿eh? Ese cachito, sí, claro, claro. Ese, esa invitación a la vida. Vamos ahí. Vive, joder, vive. Y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te da miedo, supéralo. Y si algo te enamora, agárralo. Tengo que, nunca es un buen comienzo. No hagas nada que empiece con estas palabras. Quiero, amo, me flipa, voy, puedo. Es la mejor manera de construir tus frases, tus días y toda tu vida. Bueno, creo que hemos sintonizado la misma emisora, ¿no? Sí. Qué importante, qué importante. Hemos sintonizado. ¿Has leído el libro, eh? Pero claro que me lo has leído. Claro, claro. Me lo has leído. Claro que se lo sabe, ¿eh? Si voy por todos sitios con el libro. Se lo han leído, se lo sabe y lo va contando. Y ustedes, vamos a hacer que un libro de poesía sea un éxito que ya lo está siendo, primero de poeta. Ha sido un grandísimo placer. Joder, igualmente. Te deseo mejor. Pero sigue con la verdad. Sí, sí, no, esto lo tengo clarísimo. Si no, me voy a otra cosa. No te malicies con los adjetivos. Antes dejo de hacer cosas que estropearlo. Oye, muchísima suerte. Y sin prisas. Sin prisas. Y un grandísimo placer. Yo ya he hecho todo lo bonito. Un grandísimo placer. Muchas gracias por nosotros. Muchas gracias, Patricia. Encantada de tenerte aquí. Bueno, pues nosotros nos marchamos ya. Como siempre, saben que nos pueden volver a ver a las 11 y cuarto de la noche, aquí mismo, en ATV, Andalucía Televisión, Canal Sur. Y también nos pueden ver en otras plataformas, Jesús. Sí, también en YouTube. En cualquier sitio donde nos encuentren, disfruten con la cultura y hoy en concreto con la poesía. Claro. Gracias. 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 Gracias.